Sean todos bienvenidos en el día de hoy del Tribunal Constitucional, la ley 137-11, su ley orgánica y los procedimientos constitucionales modificada por la ley número 145-11, la República Dominicana. Es una pieza muy importante donde vamos a ver cuáles son los principios rectores que tienen que ver con el Tribunal Constitucional. Vamos a ello y quédate hasta el final del video en esta lectura de libros que leemos a diario para ustedes. Artículo 7. Principios rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores. La justicia debe estar libre de obstáculos, impedimentos, formalismos o rituales que limiten irracionablemente la accesibilidad y oportunidad de la justicia. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria. Constitucionalidad. Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Efectividad. Todo juez o tribunal que debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso. Y esto obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso de razón de sus peculiaridades. Favorabilidad. Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad. Para favorecer al titular del derecho fundamental, cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable del titular del derecho vulnerado, si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que la norma del bloque constitucional, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. Gratuidad. La justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier naturaleza que dificulten su acceso a efectividad. No está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitucionalidad cuando aplique. Inconvalidabilidad. La infracción de los valores, principios y reglas constitucionales están relacionadas con la anualidad y se prohíbe su subsanación o convalidación. Inderogabilidad. Los procesos constitucionales no se suspenden durante los estados de excepción y, en consecuencia, los actos adoptados que vulneren derechos protegidos o que afecten irracionablemente derechos suspendidos están sujetos al control. Seguridad. 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 oficiosidad, todo juez o tribunal como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar tu oficio las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. Hasta aquí los principios rectores del Tribunal Constitucional contenidos en la Ley 137-11, modificada por la Ley 145-11. Gracias por acompañarnos, esperamos que te suscribas al canal, compartas con amigos, le des like y nos hagas comentarios de este o más libros, leyes y reglamentos. Si quieren que le damos aquí el resumen en las redes sociales. El Insepulvera les acompañó, hasta una próxima.